Bueno, pues continuando la exposición del aspecto negativo de nuestra vida cristiana, nos encontramos hoy con el segundo enemigo de nuestras almas, tal como lo define el catecismo, el demonio. Hay muchas cosas que decir. Parece que es un tema negativo y es muy positivo. Saldrán cosas muy prácticas y muy provechosas para todos nosotros. Pero de pronto, hoy, por supuesto, todo lo de la teología dogmática, existencia del demonio, que es el demonio. Uno de los grandes triunfos que ha tenido el demonio es hacer pensar a mucha gente que no existe. El demonio no existe. Vaya, si existe. Dogma de fe. Existe. Y tiene un poder enorme. Tiene una inteligencia general. Conserva su inteligencia angélica para el mal, amplia para el mal. Y tiene un poder tan enorme que si el Señor le diese cuerda suelta, nos aplastaría a todos. Pero no lo deja. Es terrible, terrible el demonio. Pero está muy atado. No tengan miedo que le podemos nosotros amenazar. Además, tenemos a un ángel de la guarda. Según el doctor Ángel, hijo, santo Tomás de Aquino, como ustedes saben, el oficio propio del demonio es tentar. El oficio propio del sastre es hacer trajes. El del cocinero, cocinar. El oficio propio del demonio es tentar. Sin embargo, añade enseguida, santo Tomás, que no todas las tentaciones que el hombre padece proceden del demonio. Entonces, hay que traer en su origen una propia concubiscencia, como dice el apóstol Santiago. Palabra de Santiago. Cada uno es tentado por sus propias concubiscencias que le atraen y se duden. Con todo, es cierto que muchas tentaciones proceden del demonio. Llevado de su envidia contra el hombre y de su sobardia contra Dios. Son las dos principales razones. Envidia contra el hombre, que va a elevar el trono que él perdió ahí arriba del cielo. Y un odio terrible contra Dios, que era convertido de ángel que era el demonio para todo lo que había. Consta expresamente en la Divina Revelación, las palabras de San Pablo, pues, revestíos de la armadura de Dios, habla San Pablo, para que podáis resistir a las sencillas del diablo. Que no es nuestra lucha contra la carne y la sangre, sino contra los principados, contra las protestantes, contra los dominadores de este mundo tenebroso. Contra los espíritus malos de los aires. Anda por el aire en deportadas partes del demonio. Efesios 6, 11, 12. Y San Pedro, como están los tres, lo teníamos todos los días en completos, compara al demonio a un león renfurecido, que anda dando vueltas en torno a nosotros para devorarnos. Primera de San Pedro, 5, 8. Pero, bueno, ¿cuándo se sabrá si una tentación viene del demonio o no viene del demonio? Esto ya es muy importante. Porque nos acabamos de decir que no todas las tentaciones vienen del demonio. A muchísima gente el demonio no les tientan nunca. Nunca. ¿Para qué? ¿Cómo les va a tentar si se tientan ellos? Cuando ellos mismos se ponen en toda clase de peligros para... No se molesta. En ciertos antros de perversión y demás, el demonio no entra nunca. ¿Para qué? Ya lo hacen ellos. Entonces, cuando se trata de una persona que quiere santificarse sobre todo como nosotros, que queremos darnos a todos ellos, ¿a quién más tienta? Porque sabe que si lo tienen de él, ellos no se pondrán en lo que les digo. Entonces, díganos lo que les digo. No hay una norma fija o clara señal para distinguir cuándo la tentación procede del demonio o de otras causas. Sin embargo, cuando la tentación es repentina, viva olaínta y tenada, cuando no se ha puesto ninguna causa próxima ni remota que pueda producirla, cuando pone profunda turbación en el alma, o si sugiere el deseo de cosas maravillosas o espectaculares, o incita a desconfiar de los superiores, o a no comunicar nada de cuanto cura al director espiritual, bien puede verse en todo eso una intervención más o menos directa del demonio. Ahí no se ve otra causa más que el demonio, en todas esas cosas. Cuando es repentina, cuando uno está tranquilo y ha puesto una tentación terrible en saber por qué, sin haberse puesto en ninguna ocasión, aquí se ve claramente la situación del demonio. Dios no tienta jamás a nadie para incitarle al mal, lo dice el apóstol Santiago 1.13. Cuando la Escritura habla de las tentaciones de Dios, usa la palabra tentación en su sentido amplio, como simple experimento de una cosa, Tentar es tomar experiencia de una cosa. Y no con relación a la ciencia divina, que Dios lo sabe todo, no le necesita tentarnos para saber cómo responderemos, sino para que nos enteremos nosotros de cómo somos. Pero Dios permite que seamos incitados al mar por nuestros enemigos espirituales para darnos ocasión de mayores merecimientos. Jamás permitirá que seamos tentados por encima de nuestras fuerzas, jamás estará velado por Dios. Lo dice San Pablo 1 Corintios 10.13. Dios es fiel y no permitirá jamás que seáis tentados sobre vuestras fuerzas. Antes, descontrad con la tentación el éxito para que podáis resistirla. 1 Corintios 10.13. Son innumerables las ventajas de la tentación vencida con la gracia y ayuda de Dios. Por eso nos permite, por las grandes verdades, por los grandes beneficios que nos trae la tentación cuando es vencida. Porque humilla a Satanás, hace resplandecer la gloria de Dios, purifica nuestra alma llenándonos de humildad, arrepentimiento y confianza en el auxilio divino. Nos obliga a estar siempre vigilantes y alerta, a desconfiar de nosotros mismos esperando todo de Dios, a mortificar nuestros gustos y caprichos, excita a la oración, aumenta nuestra experiencia y nos hace más discurspectos y cautos en la lucha contra nuestros enemigos. Con razón afirma Santiago, palabras del apóstol Santiago, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque probado recibirá la corona de la vida que Dios prometió a los que le llaman. O sea, por eso, bueno, sería una gran equivocación de decir, Señor, que no nos vengan tentaciones. No dice eso el Padre Hueso, no nos dijo eso, no dice el Padre Hueso. No nos dejes caer en la tentación, pero la tentación es ventana. Y quiere Dios que vengan, sinceramente, de eso, por todas las ventajas son grandes. Ya nos dará Él la gracia para la tentación. Ahora veremos de qué manera, cómo hay que luchar contra la tentación. Pero para tener todas estas ventajas, hay que adiestrarse en la lucha con el fin de obtener la victoria mediante el auxilio de Dios, claro. Para ellos nos le diera mucho conocer la estrategia del diablo y la forma de reaccionar contra ella. Ahora viene un punto, la estrategia del diablo, qué hace el diablo para tentarlos, que me parece a mí que es una de las páginas más brillantes y más originales que escribí en mi Teología de la Verde. Es un comentario a lo que pasó en Adán y Eva en el Paraíso Tornado. Examino aquí la tentación a nuestros primeros padres, la estrategia del demonio, cómo se fue metiendo, y todo eso se reproducte hoy exactamente igual, se reproducte igual. Sobre todo, en las tentaciones contra la pureza y contra la fe, la mismísima estrategia, la misma estrategia que la diablo de la vida. Y no se extrañen, porque tentaciones contra la fe las puede tener el santo más grande del mundo, y tentaciones contra la pureza las puede tener el santo más grande del mundo. Una cosa la tentación y otra el entendimiento. Pero que hay muchísimas almas santas que tienen unas tentaciones contra la pureza terribles, y no las tienen que extrañar, es el demonio. No nos tienen que extrañar eso. Ahora vamos a ver qué hay que hacer cuando venga esa tentación, que puede venir la monja de tortura. Una tentación contra la fe, una tentación contra la pureza, puede venirle. El demonio es muy malo. Él ya sabe, cuando trata, por ejemplo, de un pecado contra la pureza, tentándole a una monja, ya sabe que va a balgasar. Pues sabe de sobra que la monja se dejará a quemar vivo antes de comer ese pecado. Pero lo que quiere es perturbarla, quitarle la paz. ¡Ay, con eso ya es mucho! Si luego va a quitarle la paz y perturbarla y ponerla reviñosa, ya ha conseguido una gran victoria. No pretende otra cosa, muchas veces. Ya sabe que le he hecho el pecado, la monja se dejará a quemar vivo. Pero, a ver si luego quitarle la paz, a ver si luego intranquilitarla, y consigue muchas leyes, hay monjas escrupulosas que les parecen que están en pecado morda, y no han cometido ni pecado venial, nada, 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 porque han recibido la menta yo. Ahora veremos. ¿Acaso en ninguna otra página inspirada, aparece con tanta transparencia y claridad, la estrategia asolapada del demonio en su oficio de tentador, como en el relato impresionante de la tentación de la primera mujer que ocasionó la ruina de toda la humanidad? En el palicio de realidad. Examinemos el relato bíblico, deduciendo sus enseñanzas más importantes. Vean qué interesante es esto. A, A, B, C, D, E, F, G, hasta la G, Diego, es decir, si lo sublimido. A, se acerca al tentador. No siempre lo tenemos a nuestro lado, ni hablar. El demonio no siempre está a nuestro lado. Sabemos ciertamente que el ángel de la guarda está a nuestro lado, día y noche, ese sí. Pero que el demonio esté a nuestro lado, no. Está cuando viene a tentarnos, o cuando quiere estar. Pero siempre, efectivamente, día y noche, digo yo a ti. Algunos santos padres y teólogos creen que al lado del ángel de la guarda, deputado por Dios para nuestro bien, tenemos todos un demonio designado por Satanás para tentarnos y embujarnos al mal. Pero esta suposición no puede apoyarse en ningún texto de la Sagrada Escritura, del todo claro e indiscutible. Parece más probable que la presencia del demonio junto a nosotros no es permanente y continua, sino circunscrita a los momentos de la tentación. Esto parece desprenderse de ciertos relatos bíblicos, sobre todo de las tentaciones del Señor en el desierto, que se previó a tentar a nuestro Señor el demonio. Las tentaciones del Señor en el desierto, terminadas las cuales dice expresamente el Sagrado Texto, que el demonio se retiró de él por cierto tiempo. Diabolus recesita pino, busca tempos. No está siempre y continuamente eso. Algunas creen cuando vienen tentados. Pero aunque a veces se aleje de nosotros, lo cierto es que otras muchas veces el demonio no es tienta. Y aunque en ciertas ocasiones se lanza repentinamente al ataque sin previa preparación, con el fin de sorprender al alma, otras muchas, sin embargo, se insinúa cautelosamente, no proponiendo enseguida el objeto de la tentación, sino entablando diálogo con el alma. ¿Va a ustedes la deroga? B. Primera insinuación. ¿Con que os ha mandado Dios que no comáis del árbol todos del paraíso? Lo primero que le pregunto a él. El demonio todavía no tienta, pero ya lleva la conversación al terreno que le conviene. Su táctica continúa siendo la misma hoy, como siempre. A personas particularmente inclinadas a la sensibilidad o a las dudas contra la fe, les planteará en términos generales, y sin incitarles todavía al mal el problema de la religión o de la pureza. ¿De verdad que Dios exige el soblecimiento ciego de nuestra inteligencia a las verdades de la fe? ¿O la unímoda inmolación de nuestros instintos más naturales? ¿Será verdad eso o será un poco de exageración? Se insinúa. La respuesta del alma. Si el alma, al advertir que el simple planteamiento del problema representa para allá un peligro, se niega a dialogar con el atentador, derivando, por ejemplo, el pensamiento e imaginación a otros resultados completamente distintos, la tentación queda estrangulada en su misma preparación y la victoria obtenida es tan fácil como rotunda. El tentador se refiere a avergonzado ante el olímpico desprecho, pero si el alma imprudentemente acepta el diálogo con el tentador, se expone a grandísimo peligro de su cumplir. Hay que resistir el atalto sin esperar un instante. Imagínense ustedes cuando vamos a clavar un clavo en la pared. No, aquí no, hay piedra. Tampoco, aquí hay piedra. No, hay piedra. Por fin, aquí entra un poquito. Hasta adentro. Si le damos un poquitín de paso, hasta adentro. Hay que poner piedra enseguida. En el atalto, piedra. ¿Cómo? Ahora les digo algunas estrategias para poner esa piedra en el atalto. Tratar, tratar inmediatamente de poner a la imaginación en contacto con otra cosa completamente distinta. Porque cerrando los ojos y apretándose, por siendo nervioso, no se consigue nada. Si con eso no se consigue nada. No hay que ponerse nervioso. Pero hay que darle pábulo a la imaginación de tal manera que se desvíe en absoluto de la tentación. Por ejemplo, vamos a repasar el mapa de España. Galicia 4, Coruña, Lugo, Renzi, Pontevedra, Asturias 1, Oviedo, Galicia. Y van a repasar. Y cuando lleguen a Málaga, la tentación está en las Islas Canarias. Como se dice, claro. O las de Corea, o las de China. ¿En cuántos pueblos de España he estado yo visitando? Pues me acuerdo que estuve en tal pueblo, en tal pueblo, en tal pueblo, en tal pueblo. Pero cuando lleguen al 10 o al 11, la tentación ya no se dice. La tabla de multiplicar. 2 por 2, 4, 2 por 3, 6, 2 por 4, 8. Y cuando lleguen al 16, la tentación ya no se dice. Ven ustedes, hay que darle pábulo inmediatamente a la imaginación para que se apalca. Porque poniéndose nerviosa y cerrando los ojos y diciendo, no, 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 no quiero, no quiero, no quiero. ¿Qué son las delgadas con eso? Porque poniéndose nerviosa. Hay que darle pábulo a la imaginación para que desaparezca la tentación. Es muy importantísimo. Pero en el acto, ¿eh? Piedra en el acto o cualquiera de estos procedimientos en el acto. Sin dialogar ni un instante. Porque si dialogan, vean lo que pasa. Y respondió la mujer a la serpiente. Del fruto de los árboles del paraíso comemos. Pero del fruto que está en medio del paraíso nos ha dicho Dios. No comáis de él ni lo toquéis siquiera. No vayáis a morir. El alma se da cuenta de que Dios le prohíbe terminantemente realizar aquella acción. Entretenerse en aquella duda, fomentar aquel pensamiento o alimentar aquel deseo. No quiere desobedecerse a Dios. Pero está perdiendo el tiempo recordando que no debe hacer eso. No pierde el tiempo ni para recordar que no debe hacer eso. ¿Cuánto más sencillo sería no llegar siquiera a tener que recordar esos deberes morales? Estrangulando la tentación en sus recomiendos. Y no molestándose siquiera en ponderar las razones por las que debe hacerlo así. Ni siquiera ponderar las razones. Bueno, estoy en el acto, piedra. O en el acto o cualquiera de esas cosas que dice. Estoy en el acto. Sin dialogar. Sigue. Proposición directa del pecado. El alma ha cedido terreno al enemigo. Y este cobra fuerzas y audacia para intentar directamente el asalto. Y dijo la serpiente a la mujer. De ninguna manera moriréis. Es que Dios sabe muy bien que el día que comáis de ese árbol, se abrirán vuestros ojos. Y seréis semejantes a Dios, conocedores del bien y del mal. Aquí hasta la tentación. Ya no es una insinuación. Ya hasta la tentación. ¡Comed! ¡Pobos! Si precisamente van a ser mucho más grandes. El demonio presenta un panorama deslumbador. Detrás del pecado. Ahora ya no dice. Vas a ser como Dios. Eso ya no lo di. Eso lo dijo una vez pero ya lo puede repetir. Ah, pero presenta un panorama deslumbador. Detrás del pecado se oculta una inañefable felicidad. Ya no sugiere al alma el pensamiento de que será como Dios. Esa utopía solo pudo presentarla una vez. Pero le dice que será feliz si se entrega una vez más al pecado. En todo caso, añade, Dios es infinitamente misericordioso. Y te perdonará fácilmente. Claro, que una vez. ¿Cómo? Goza una vez más del fruto prohibido. Nada malo te sucederá. ¿No tienes experiencia de otras veces? ¿Cuánto gozas? ¿Y qué falta eso? Si vos salís del pecado por el inmediato arrepentimiento. ¿Pecas? ¿Te confiesas? ¿Es que no ha pasado nada? Eso es lo que les dice la gente del mundo. Y quizá también alguna moca cuando se turbada. ¿Qué tal? Que después te confiesas y aquí no ha pasado nada. Si el alma abre sus ruidos a estas insinuaciones diabólicas, está perdida. En absoluto está todavía tiempo de retener. La voluntad no ha dado todavía su consentimiento. Pero si no corta en el acto y con energía, está en gravísimo peligro de sucumbir. Sus fuerzas se van debilitando. Las gracias de Dios son menos intensas y el pecado se le presenta cada vez más sugestivo y fascinador. A la gente del mundo esto es al pie grande. Sí, la vacilación. Escuchemos el relato bíblico. Vio, pues, la mujer que el alma era bueno para comerse, hermosa la vista y deseable para alcanzar la sabiduría. Ya suponmigo. El alma empieza a vacilar y a turbarse profundamente. El corazón late con violencia dentro del pecho. Un extraño nerviosismo se apodera de todo su ser. No quisiera ofender a Dios. Pero, por otra parte, es tan seductor el panorama que se le pone delante. Sentar en una lucha demasiado violenta para que pueda prolongarse mucho tiempo. Si el alma en un supremo esparzo y bajo la influencia de una gracia eficaz de la que se ha hecho indigna por su imprudencia, se decida permanecer fiel a su deber, quedará fundamentalmente vencedora todavía, porque todavía no ha dado su consentimiento, pero con sus fuerzas mal fechas y con un pecado venial, por lo menos en su conciencia, por la negligencia, por el semiconsentimiento, por la vacilación ante el mal, por lo menos, por lo menos, pecado venial. Pero las demás de las veces dará el paso hacia el mismo de querido. Sigamos. Y cogió de su fruto y comió. Y yo también de él a su marido, que también comió. El alma ha sucumbido plenamente. Ha cometido el pecado. Y muchas veces, por el escándalo y la comprensidad, lo hace también cometer a otros. Una catástrofe. Porque fue cediendo terreno poquito a poquito. La desilusión. ¿Cuán distinto encuentra la pobre alma al pecado de cómo se lo había pintado la sugestión diabólica? Inmediatamente, al haberlo consumado, experimenta una gran decepción. Que la sumerge en la mayor desventura y en el más negro vacío. Abrieron los ojos, dice la Sagrada Escritura. Ambos. Y viendo que estaban desnudos, cosieron unas hojas de higuera y se hicieron unos cinturones. Se juntaron desnudos. Que lo habían perdido todo. Es el misterio de los misterios. ¿Cómo Dios permitió eso? ¿Lo permitió? Claro que Cristo lo reparó, corregido y aumentado. Los libros de catástrofes que ha traído que el pecado. Toda arrancada. La pobre alma se da cuenta de que lo han perdido todo. Se ha quedado completamente desnuda delante de Dios. Sin la gracia santificante, sin las virtudes infusas, sin los dones del Espíritu Santo, sin la amorosa inapitación de la Santísima Trinidad, con pérdida absoluta de todos los méritos contraídos a costa de grandísimos esfuerzos durante toda su vida. Sin nada. Se queda a cero. Se ha producido un derrumbamiento instantáneo de toda su vida sobrenatural. Y solo queda, en medio de aquel montón de ruinas, su amarga decepción y la carcajada sarcástica del vendedor. Desatarás. La catástrofe, la catástrofe, la catástrofe de la Santísima Trinidad, un terremoto de lo cual mueren 50.000 personas, es importante, es cosa de ellos. Es una cosa temporal, pasa y se acabó. Es importante, un pecado mortal. Eso es terrible, desgracia. A terrible desgracia de la estancia. Que venga la muerte, que nos caiga a un rayo y nos bate a todos. Antes de lo que nos ha gustado. Antes de lo que nos ha gustado, nos van a importar, nos hable de plenaría. Luego la vergüenza y el remordimiento. Inmediatamente se deja oír inflexible y terrible esa página de la Escritura. La voz de la conciencia que reprocha el crimen cometido. Oyeron a Yahvé de Dios que se paseaba por el jardín al fresco de la tarde y se escondieron de Yahvé de Dios a Adán y su mujer en medio de la arboleda del jardín. Pero llamó Yahvé de Dios a Adán diciendo Adán, ¿dónde estás? Esta misma pregunta que formula al pecador su propia conciencia ¿Qué has hecho? No tiene contestación posible. Solo cabe ante ella caer de rodillas y pedir perdón a Dios por la infidelidad cometida y aprender de la dolorosa experiencia a resistir en adelante al senador desde el primer momento o sea, desde el simple planteo de la cuestión cuando la victoria era fácil y el triunfo seguro bajo la mirada amorosa de Dios. Esto es de una palpitante historia cuando ofendico a la gente a que van a estén metidos porque se ven retagados. Aquí las monjas no sabrán visto retagadas porque no ven. Pero contra la fe o con la pureza puede y cabe si tú una monja sea terriblemente sentada porque la tentación no es pecada. El campeón es una maldad del demonio pero no es una maldad de la pobre monja que sufre aquello. Tanta Caterina decía tú, testaciones terribilísimas cuando el hijo de Dios que hacía el Señor cuando tenía... Estaba dentro de tu corazón ayudándote a resistirla. Pero... Y ha habido santos que tenían tentaciones tremendas. San Alfonso María de Ligorio a los ochenta y tantos años dije leíto que no se tiría en pie unas tentaciones contra la pureza de miedo. Sudaba, sudaba sudaba carriplemente a los ochenta y tantos años el demonio. Si es que no nos sirve de particular ni tiene que escandalizar si una monja experimenta tentaciones contra la fe o contra la pureza no se escandalice. Eso puede ocurrir. Puede ocurrir. Lo que tiene que hacer es todo esto que vamos a decir. Ahora viene conducta práctica ante las tentaciones. Esto es lo práctico. Como ven, este año aunque les estoy hablando de cosas negativas son muy positivas. Todo esto es muy importante. Lo haya sido importante. Parece negativo y es muy positivo. Conducta práctica en las tentaciones. Vamos a hablar lo que hay que hacer antes de la dentación durante la dentación y después de la dentación. Antes de la dentación la estrategia fundamental para prevenir las tentaciones para prevenir la sugerió nuestro Señor Jesucristo a los discípulos de Gethsemaní y la noche de la cena. Vigilad y llorad para no caer en la tentación. Vigilancia y oración. Eso es lo que hay que hacer antes de la tentación. O sea, continuamente. Vigilancia y oración. Nos lo da a consigno el mismo Cristo. O sea, a los aportes. Vigilante. El demonio no renuncia a la posesión de nuestra alma. Si a veces parece que nos dejan en paz y que no nos sienta es tan solo para volver al asalto en el momento menos pensado. En las épocas de calma y de sosiego hemos de estar convencidos de que volverá la guerra. Acaso con mayor intensidad que antes. Es preciso vigilar alerta para no dejarnos sorprender. Esa vigilancia se debe manifestar en la huida en todas las ocasiones. En el mundo esto tiene importancia normalmente. Si se meten en las ocasiones están perdidos. Pues que desgracias de ellos no se meten en las ocasiones porque dentro de la oscura no tienen ocasiones de pecado. De ciertas faltillas veriales sí, de faltar la caridad de faltar... Eso sí, pero de cosas gordas dentro de la cárcel en el mundo. Meterse en las ocasiones y están perdidos. En la previsión de asaltos inesperados. En el dominio de nosotros mismos. Particularmente del sentido de la vista y de la imaginación. En el examen preventivo. En la frecuente renovación del propósito firme de nunca más pecar. En combatir la ociosidad que es la madre de todos los bichos. Y en otras cosas importantes. Estamos en estado de guerra con el demonio. Y no podemos abandonar nuestro puesto de guardia y centinela si no queremos que se apodere por sorpresa el momento despensado de la portaleta de la verdad. Vigilancia lo primero. Siempre. Continúa. Pero la vigilancia es la razón. Ahora viene algo más importante. Vigilancia y oración. Vigilancia y oración. Para no caer en el pecado. No basta nuestra vigilancia y nuestros esfuerzos. La permanencia en el estado de gracia y por consiguiente el triunfo contra la tentación requiere una gracia eficaz de Dios que sólo puede obtenerse por vía de oración. Porque las gracias eficazes no se merecen. La gracia de permanecer largo tiempo en el estado de gracia es una gracia eficaz de Dios que no se merece ni el santo más grande del mundo. Ni San Pablo. Nadie merece una gracia eficaz. Se puede obtener y con el dolor pero por vía de bendición por vía de bendición. Y ahora vuelvo a repetir para que se describe un grabado que benditísima sea la adoración. La adoración es lo primero que tiene que adorar. Pero adorar sólo no. Pedir, 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 pedir y pedir para nosotros. No nos dejes caer en el tentación. El que se le diga nada más que adorar y no pide está equivocado. Nuestro Señor que pedís y te recibiréis y a más de la vida buscad y nos lo manda nuestro Señor. Hay que pedir. ¿Y si cómo? El Padre Nuestro. No nos dejes caer en el tentación. Ahí está la bendición que dice en Cade no hace nada que invente a otra. Está en el Padre Nuestro. Hay que pedir. Sin oración no tendrán la gracia eficaz y sin la gracia eficaz no resistirán los tentaciones. No le den vueltas o no hay otra cosa. Porque la oración sin humildad no vale. La vigilancia más exquisita y el esfuerzo más senal resultarán del todo insuficientes sin la ayuda de la gracia de Dios. Con ella en cambio el triunfo es infalible. Esa gracia eficaz como ya dijimos escapa al mérito de justicia. Nadie la puede merecer y a nadie se le debe estrictamente ni siquiera a los mayores santos. Pero Dios ha empeñado su palabra y nos lo cancaderá infaliblemente si se la pedimos con la oración revestida de las debidas condiciones la principal de las cuales es la humanidad. Ellos ponen de manifiesto la importancia excepcional de la oración disúmica. Con razón decía San Alfonso María de Ligorio refiriéndose a la necesidad absoluta de la gracia picada que sólo puede conseguirse por vía de oración y decía palabras textuales de San Alfonso que son un poco exageradas. Ahora se las voy a rectificar. Me voy a permitir el lujo de rectificar un poquitito a San Alfonso María de Ligorio porque dice el que ora se salva y el que no ora se condena. Un poco exagerado. El que ora se salva ciertísimo porque si ora tendrá la gracia picada y se salvará. Pero el que no ore se condena eso hay que poner de ahí un poquito de excepción porque la misericordia de Dios es tan grande que puede a veces concedernos la gracia sin haberse la pedido. La misericordia de Dios es inmensa y puede concedernos la gracia sin haberse la pedido. Por consiguiente hay que rectificar un poquitín lo que dice San Alfonso de Ligorio es decir el que ora se salva y el que no ora ojo puede condenarse. Pero se puede decir no que se condena porque podría recibir la gracia aún sin oración. Pero que ora se salva está cierto. Y para decidir que bonito va a ir lo que añade San Alfonso de Ligorio una cosa verdiosa me gustará mucho. Y para decidir ante la duda de un alma si había o no sucumbido a la tentación solía preguntarle simplemente ¿hiciste oración pidiéndole a Dios la gracia de no caer? Esto es profundamente teológico. Por eso Cristo nos enseñó en el Padre Nuestro a pedir a Dios que no nos dejes caer en la tentación. Si esa persona le contaba si pedí a Dios que me asiste no pegase no caerse no caerse en la tentación no, no, no recé ay no lo sé es posible que queches salmos y digo y tendrá donde eso. Y es muy bueno y razonable que en esa oración preventiva invoquemos también a María nuestra buena madre que aplastó con sus plantas medicinales la cabeza de la serpiente infernal y a nuestro ángel de la guarda uno de cuyos oficios principales es precisamente el de defendernos contra las tentaciones del demonio que el ángel de la guarda puede muchísimo más que el demonio puede dar la patada y alejarle. Claro invoquemos al ángel de la guarda muchas veces ¿verdad que antes de la tentación vigilancia y oración está bien claro nos lo dice Cristo y durante la tentación ¿qué hay que hacer durante la tentación? Eso es sencillísimo ¿resistir? ¿resistir? ¿rechandarla? Eso es lo que hay que ver pero vamos a ver de qué manera resistir unas veces conviene a la resistencia directa y otras veces conviene a la resistencia indirecta sería importantísima alguna vez la resistencia directa hace falta la indirecta ahora me voy a decir la conducta práctica durante la tentación puede subirse en una sola palabra resistir rechazar no basta mantener una actitud meramente pasiva ah no está uno tentado y bueno encogerse de hombros no 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 hay que resistir el encogerse de hombros ya es medio consentimiento no se puede uno encoger no puede estar uno pasivo tiene la tentación tienes que rechazarla no puede decir bueno no 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 pasivo no tienes que rechazar sino que es merecer una resistencia positiva pero esta resistencia positiva puede ser directa o indirecta y a veces conviene la directa y a veces la indirecta no se sabe nada resistencia directa es la que se enfrenta con la tentación misma y la supera haciendo precisamente lo contrario de lo que nos sugiere por ejemplo empezar a hablar bien de una persona cuando nos sentíamos tentados a criticarla dar una limonada espléndida cuando la tacallaría trataba de cerrarnos la mano para dar una limonada pequeña prolongar la oración cuando el enemigo nos sugiere acortarla o suprimirla hacer un acto de pública manifestación de fe cuando el respeto humano trataba de atemorizarnos esta resistencia directa conviene emplearla en toda clase de tentaciones a extensión de las que se refieren a la fe y a la pureza a la fe y a la pureza en la directa no conviene no conviene sería aumentarla todavía más la tentación no, no, no la resistencia indirecta es la que no se enfrenta con la tentación sino que se aparta de ella distrayendo la mente a otro objeto completamente distinto a lo que les he dicho antes aquellos ejercicios para distraer la mente la mitad y la limonada está particularmente indicada en las tentaciones contra la fe y la pureza en las que no conviene la lucha directa que quizá aumentaría la tentación por lo peligroso y resbaladito de la materia lo mejor es en estos casos practicar rápida y enérgicamente pero también con gran serenidad y calma serenidad y calma no ponerse nervioso nunca serenidad y calma un ejercicio mental que absorba nuestras facultades internas sobre todo de la memoria y de la imaginación y de la parte indirectamente con suavidad y sin esfuerzo del objeto de la tentación por ejemplo recorrer mentalmente la vista de nuestras amistades en tal pueblo los nombres de las provincias de España el título de los libros que hemos leído sobre tal o cual asunto los quince mejores monumentos que recordemos hay una infinidad de medios para distraer la imaginación y absorberla de tal manera que se quite la tentación son variadísimos los procedimientos que podemos emplear para esta clase de resistencia indirecta que dan la práctica positivos y excelentes resultados sobre todo si se la practica en el momento mismo de comenzar la tentación y antes de permitir que echar raíces en el alma a veces la tentación no desaparece enseguida el demonio vuelve a la carga una y otra vez con incansable tenacidad y perdinandía no hay que desanimarse por ello jamás esa existencia diabólica es la mejor prueba de que el alma va a su convida la tentación repita su refugio una y mil veces si es preciso con gran serenidad con calma con paz evitando cuya de esa miente el nerviosismo y la turbación que acaso sea lo único que intenta el demonio el nerviosismo y la turbación cada nuevo asalto rechazado es un nuevo mérito contraído ante Dios y un nuevo fortalecimiento del alma lejos de emplaquecerse el alma con esos asaltos continuos rechazados adquieren nuevas puertas de energía el demonio viendo su pérdida acabará por dejarnos en paz sobre todo si advierte que ni siquiera logra turbar la paz de nuestro espíritu que acaso era la única finalidad intentada en él por eso reiterado un asalto con paz conviene siempre sobre todo si se trata de tentaciones muy tenaces y repetidas manifestar lo que nos pasa al director espiritual el señor o al confesor el señor suele recompensar con nuevos y poderosos auxilios ese acto de humildad y sencillez en el que trata de apartarnos del demonio por eso hemos de tener la valentía y el coraje de manifestarle sin rodeo sobre todo cuando nos sintamos fuertemente inclinados de callarlo mala cosa no olvidemos que como enseñan los maestros la vida espiritual tentación declarada es ya tentación mediovenida no es necesario porque como la tentación es pecado no es necesario decírselo al confesor pero es un auxilio que les puede venir también de parte del confesor para tranquilizarlas para sospecharlas está bien pero necesario no porque la tentación es pecado con la obligación de confesar por terrible por terrible que haya sido la tentación si no han sucumbido no tienen porque no han sido pecado y después de la tentación después de la tentación no pueden haber ocurrido más que tres cosas y nada más que tres que hemos caído que no hemos caído aunque la cosa sea dudosa a ver que se hace en cada caso si hemos vencido hemos vencido por la gracia gracias Señor sigue me ayudando una oración de acción de gracias porque nos ha ayudado el Señor si no hubiera nos parecía así hubiera si hemos caído un arrepentimiento profundísimo un arrepentimiento profundísimo que llega a lo más hondo del alma y si hubiese sido un pecado grave entonces no va a estar el arrepentimiento porque es difícil que lo hagamos bien sacramento de la tentación enseguida arrepentimiento y se acaba y escarmentar para otra vez bueno que si no hemos caído gracias Señor por tu auxilio si hemos caído perdón Señor que soy miserable y no me tiene que extrañar que el miserable sea miserable que el pecador sea pecado y que eso nos tiene que extrañar como decía el otro día y en fin si está la cosa dudosa que eso es lo que puede ocurrir en una monja saber todo ay ay que no estoy segura si consentir si no responde estoy no segura si no está segura que consentió con el Dios no consentió porque el pecado mortal es una cosa tan clara tiene que ser una advertencia tan clara un consentimiento tan perfecto que si hay duda no hubo consentimiento perfecto porque si yo tengo un vaso de agua aquí y no sé si me lo bebí o no bebí entonces tengo dudas es que no me lo bebí porque para acelerar si lo hubiera bebido tendría la seguridad absoluta que cogí el vaso y que me lo bebí si se tiene duda no se ha consentido porque el pecado mortal es una cosa seriamente conocida advertida y consentida si hay duda no hay pena lo que pasa es una cosa que conviene siempre eso sí conviene siempre antes de acumular hacer un auto de contrigión porque eso siempre viene aunque tengamos la conciencia del todo tranquila siempre viene un auto de contrigión pero acumularse nada y si ya lo confesó al Padre que tengo duda acumular ¿cuántas veces he dicho? bajo mi responsabilidad delante de Dios yo le daré cuenta a Dios nuestro Señor acumulgarse y confesar no le voy a dar la solución le voy a dar la bendición pero no la solución acumulgar haga usted un ante el codillo y acumulgar cuando se tiene duda no se consiente y esto puede ser un gran alivio para muchas almas que las dudas las ademorizan y las tienen terriblemente intranquilas si tienen dudas son consejeros cuando se consiente gravemente en pecado mortal no se tiene duda se tiene pero eso no tiene por qué tampoco intranquilitarlas tanto en el pecado se puede ver un poco de duda pero en el mortal como se tenga duda no ha habido pecado mortal sobre todo en personas porque hay que ver en cuenta ¿qué hay que hacer en caso de dudas? primero voy a leer lo que pongo si quedamos con dudas sobre si hemos o no consentido no nos examinemos minuciosamente y con angustia porque tamaña imprudencia provocaría otra vez la tentación y aumentaría el peligro dejemos de pasar un cierto tiempo y cuando estemos de todo tranquilos el testimonio de la propia conciencia nos dirá con suficiente claridad si hemos caído o no en todo caso conviene hacer un acto de perfecta condición y manifestar al confesor llegada la hora llegada la hora sin necesidad de adelantar la confesión llegada la hora lo ocurrido en la forma que esté en nuestra conciencia o mejor en la presencia de Dios y se acabó y tranquilos suponiendo que se trate de un alma ya termino aquí suponiendo que se trate de un alma de comunión diaria podría seguir comulgando hasta el día habituado de la confesión con duda de si consiguió o no una determinada tentación escuchen que esto es muy interesante para ustedes esto es que es práctico para ustedes no se puede dar una confesación categórica y universal aplicable a todas las almas y a todos los casos posibles el confesor juzgará teniendo en cuenta el temperamento y las disposiciones habituales del penicente y aplicando el principio moral de la presunción si esa alma habitualmente decidida a morir antes que pecar y por otra parte es propensa a escrúpulos deberá mandarle comulgar despreciando esas dudas y evitándose hacer un previo acto de concesión por lo que pudiera ser para comulgar si se trata en cambio de un alma que suele pecar fácilmente el pecado mortal que le importa muy poco convencerle un pecado mortal que tiene una conciencia ancha manga ancha y sin escrúpulos la presunción está en contra de ellas en caso de duda casi seguro que ha caído porque es lo que suele hacer ordinariamente en cambio la religiosa persona que trata de santificarse como lo que suele hacer ordinariamente y no con su día es que no con nadie según de quien se trate el confesor tiene que dar prudencia y decir que sí o decir que no a las monjas les digo a comulgar si tiene duda no ha cometido este pecado mortal a comulgar el pensamiento en uno y otro caso debe atenerse el penitente en uno y otro caso debe atenerse con humildad a lo que le manifiesto confesar o delictor espiritual y obedecer sencillamente sin contradecirle o discutir con él esto es todo yo creo que vuelvo a repetir que estas cosas parecen negativas y son muy positivas hacen mucho tiempo me parecen mañana seguiremos con el demonio que hay muchas cosas porque además de la tentación viene la obsesión diabólica que rara ocurre alguna vez pero alguna vez ocurre sobre todo en santos en personas muy adelantadas el demonio no se contenta con la tentación porque con eso no coincide nada y llega hasta la obsesión que es muchísimo más fuerte pues ya les hablaré un poquito y finalmente hay otra tercera cosa que probablemente la saltaré porque eso sí que no es práctica no es de actividad la posesión diabólica les hablaré un poquito porque se dio algún caso de posesión diabólica incluso en algún santo pero eso lo saltaré muy rápidamente porque no es frecuente eso la obsesión en algunas almas muy avanzadas en personas corrientes y normales menos que normales como somos nosotros la obsesión no es la sensibilidad el demonio se contenta con la tentación y muchas veces ya sabe que no hemos de consentir pero lo que quiere es perturbarnos y quitarlo el capaz como ya esto está que no es que no es